Que Dios te bendiga rica y abundantemente, gloria sea al Señor, me gozo, me alegro, la bendición del reino de los cielos esté con cada uno de ustedes, familia, los amo, los bendigo en el poderoso nombre de Jesús, me regocijo de volver a tener este tiempo hermoso contigo, de compartir palabras, de llenarnos de la bendición de Dios, de tener ese momento de gracia, ¿verdad? Estamos discutiendo hoy el libro de Apocalipsis, estamos entrando en grandes profundidades de la palabra de Dios y por eso me siento tan feliz, porque es que los veo crecer tanto, los veo llenarse de la palabra del Señor, los veo ser tan bendecidos que el Señor pues definitivamente está haciendo cosas maravillosas, el reino de los cielos está en medio, la bendición de Dios está en medio y definitivamente hermanos, definitivamente lo que estamos viendo es glorioso, de verdad me siento tan feliz al ver cada día llegar más y más y más hermanos, así mismito están llegando a la iglesia Cristo La Roca en Carolina, Caguas, Calle Isidra, nuestras iglesias en la República Dominicana, nuestra hermosa iglesia que mañana, mañana abrimos en Tampa, ya estamos la iglesia en Florida, estamos ya de viaje, ahorita nos vamos para irnos para allá y a celebrar y tener esa bendición de este hijo verlo nacer con gran alegría en mi corazón, me siento tan bendecido por Dios, regocijado por nuestro Señor, por la obra gloriosa que el Espíritu Santo está haciendo y va a hacer en medio de esta casa. Yo quiero decirte que te amo, yo quiero decirte que sepas que esta hora que hemos consagrado nosotros, nuestro Señor es una hora que particularmente nos ha hecho crecer, ¿por qué la consagramos? Bueno, porque nosotros nos pusimos a pensar, ¿se acuerda? Esta programación es la número 577, escuche bien, llevamos 577 noches, estamos ya a borde de las 600 noches hermano, a borde de nada, 577 noches predicando para que ocurriera lo que está ocurriendo en tu vida, que te llenara, que te sintieras completo, que amaras la presencia y la palabra de Dios, que te llenara del poder del Espíritu Santo, regocijándote en saber que su presencia estaba ahí, que Él nos está guardando en conocer los misterios de la Biblia. Ha sido tremendo hermano, yo no se lo puedo negar, yo sé que se los he dicho, pero sopórteme decírselo una vez más, soy el pastor más bendecido en esta tierra, me siento tan y tan dichoso y feliz de poder ejercer mi ministerio junto con mi esposa, la pastora Stephanie y llevar al corazón de cada uno de ustedes todo esto que por años, 57 años llevo sirviendo a mi Dios, 35 años de pastorado cumplo ya y el Señor ha sido tan bondadoso. Y yo siempre me decía tantas cosas que tú me has dado, ¿a quién yo las daré? Yo las daba en mi iglesia, pero sentía esa carga en mi corazón de que había más y esto ha sido definitivamente algo glorioso. Jamás hubiera yo pensado que iba a ocurrir tantas cosas lindas. Mis hermanos en los Estados Unidos, que Dios me los llene de bendición, me los fortalezca, que Dios solidifique el amor entre cada uno de ustedes, los saludo con todo amor, desde arriba y arriba en Boston, hasta abajo, allá abajo en Miami, desde allá la California, por arriba, por allá donde está Utah, por debajo donde está Texas, por todos esos ángulos, ¿verdad? Tenemos hermanos fieles que escuchan esta programación, que nos escriben, que están ahí siempre pegaditos. De Texas recuerdo a mi Denise, bella, preciosa, quien amo con todo el corazón. Sus hijas hermosas, su hijo, que ya casi, casi está hecho un doctor. Y Dios los ha bendecido, gente bella, gente muy linda. Héctor, mi hermano Héctor, en Boston, Lourdes, allá en Miami, en Tampa tenemos un gran grupo de hermanos, los Ben Benuti, que aunque ella no está presencial, lo ve siempre, Sacha lo ve siempre, a través de las grabaciones, también su hermano Robert. Y si sigo mencionando, son un montón, hermano, no puedo, no quiero pecar, ¿verdad?, de fallarle así. En Puerto Rico hay un montón de gente conectada con nosotros también, especialmente tengo muchos encamados, muchas personas, o que están en hospitales, o que están encamados en sus propias casas, que ya no pueden ir a las iglesias, no hay manera, están en sillas de ruedas, es muy difícil. Y nosotros hemos llevado la iglesia a tu casa. Nosotros hemos hecho que nos sintamos pegaditos, ¿verdad?, unidos con ese amor tan lindo, con esa bendición tan hermosa. Y el Señor de verdad se ha glorificado. Mi querido hermano, nos ha bendecido Dios. Y yo me siento, vuelvo a decirle, pues más que dichoso. Los hermanos en Latinoamérica, me ha sorprendido, hermano, tantos hermanos en Colombia, muchísimos hermanos también en Nicaragua que nos acompañan desde México. Nosotros vamos para México en el mes de abril. Voy a predicar en la iglesia Casa de Dios Puerta del Cielo allá en México. Estaré predicando porque han surgido unas invitaciones. Y con mucho gusto, también en la República Dominicana, en Barahona, voy a estar predicando en la iglesia mañana miércoles, en Tampa, allí en Riverview, en el Hotel Garden Inn, Hilton Garden Inn. Es bien importante que sea Hilton Garden Inn, ¿verdad? Y tiene Tampa, tiene Riverview y tiene uno más que ahorita se lo voy diciendo todo. Pero ha sido una gran bendición esa apertura que vamos a tener mañana en la iglesia Cristo, la roca de Tampa, Florida. Es la felicidad, hermano. Vuelvo a decírselo, el Señor ha venido a bendecir mi vida y durante esta etapa de mi vida me siento el ser más bendecido, más dichoso. Veo las vidas consagrarse. Hemos nombrado nuevos pastores, creciendo iglesia. Lo que es de Dios permanece para siempre, hermano. Podrá haber gente que te desee mal, podrá haber gente que te... Ah, es maldición, maldición, maldición. Son los que maldicen con su boca, que no saben hacia dónde van ni qué camino toman. Pero aquel que ha conocido el Dios que yo conocí, un Dios de misericordia, de perdón y de justicia, un Dios que te levanta del lodo cenagoso, te limpia, te da nuevas vestiduras y te sienta en la mesa de él con los príncipes. Ese es el Dios que yo conozco. El Padre nuestro que está en el cielo. El Padre que nos guía, el Padre que nos bendice, el Padre que nos dirige. Un Padre de amor. Ese Padre es el que nosotros anhelamos día a día y buscamos. Por eso, a todos nuestros hermanos los bendigo, los amo con toda mi alma, con todo mi corazón. Saben que estoy dando consejería pastoral, la estoy dando. Usted me puede escribir por estas mismas redes. También en las iglesias estamos dando consejería pastoral a través de unos números telefónicos. Si tiene que ser presencial, pues yo lo hago. No contigo por la cuestión del COVID. Yo tengo una bebé y me tengo que cuidar mucho de eso. Pero sí lo hago a través de los teléfonos, porque por Instagram o por WhatsApp. Nosotros lo podemos hacer en WhatsApp. Nos miramos. Yo estoy dando consejería a parejas, a personas solas y hablamos. También pues le grabo los mensajes. Yo vivo, hermano. Yo estoy consagrado para mi Dios. Mi día es consejería, ayuda, dirección. Busco palabras desde las 5, 5 y media de la mañana. Estoy llenándome de la palabra de Dios, llenándome de la bendición de Dios. Busco la palabra para el lunes, martes, miércoles, jueves. También busco la palabra para el domingo. El viernes ya yo me estoy preparando. El sábado es el día donde yo me aparto, recalco, abundo, fortalezco esa palabra. El domingo la comparto. Luego lunes, martes, miércoles, jueves y vuelves. O sea, mi vida se ha convertido en una entrega total a mi Señor. Y yo vivo feliz. No se lo digo por decírselo. Vivo feliz. Vivo agradecido de todo lo que Dios ha hecho. Vivo agradecido de ver su bondad, de ver su misericordia, de ver a mis hijas bellas, sanas, poderosas, rodeadas y guardadas por la sangre de Cristo, protegidas siempre, en todo momento, ¿verdad? Por ese poder glorioso y maravilloso. Y así quiero verte a ti feliz, contento y bendecido también, ¿verdad? Para que te acerques cada día más y más a tu Señor. Me dio una palabra cortita. Es una sazón. Es un poquito de sal a tu boca. Antes de ir al estudio hoy, me dijo el Señor. Me senté aquí. Y al sentarme me dijo, dile que sueñen. Mira qué lindo, hermano. Que sueñes. Usted sabe, hermano, que los sueños muchas veces, yo siempre le digo esto, ante nuestros ojos son unos imposibles. Los sueños pareciera como si no se fueran a realizar. Es como si uno tomara unas alas que nunca has tenido y volaras el vuelo más largo de tu vida. El Señor me dice hoy que te hable, que vuelvas a soñar. No hay cosa más triste que ver a un cristiano sin esperanzas. Que ver a uno que dice amar a Dios sin tener sueños ni ilusiones. Conozco demasiados cristianos que han enterrado sus sueños. Que han enterrado todo lo que significó para ellos en algún momento un aliento, una fuerza, una fortaleza. Es vital, mi querido hermano, que me está escuchando. Que entienda bien hoy la importancia que tiene el hecho de alcanzar tus sueños. Sueños, es que los sueños es lo que nos mueve, los sueños es lo que nos hace impulsarnos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un anhelo en el corazón, nos levantamos en la mañana con una ilusión. Vamos desde cosas básicas. Piense, yo sé que es duro, sé que es difícil, pero piense en este año 2022. Hoy que estamos a martes 15 de febrero. Pero, piense en una vacación. Pastor, yo no tengo, yo no puedo, no sé cómo lograr. Mire hermano, yo le voy a dar esto. Yo no trabajo para esta gente, yo no, delante de mi Dios está hermano. Yo no cobro ninguna comisión de nadie. Yo vivo para el reino de los cielos. Busca una aplicación que se llama Mochileando. Escuche bien, Mochileando se llama. Así mismito, M-O-C-H-I-L-A-N-D-O, Mochileando. Yo me inscribí en esa aplicación y ellos me mandan a mí todos los días un e-mail. En ese e-mail me dan viajes. Pero hermano, una cosa impresionante. Por ejemplo, un viaje de Puerto Rico a San Tomás, cuatro dólares en avión. ¿Cómo? Así mismito como le digo. Y usted puede llamar, lo confirma y sí, cuatro dólares. Ir a Nueva York por 49 dólares. Increíble. Poderoso. Ese de ida, 49 de vuelta. Ir a España por 345 dólares. Ida y vuelta, ida y vuelta por 345 dólares. Yo le digo esto, vuelvo a decir, yo no trabajo para Mochileando, yo no cojo nada, por favor, entienda. Nadie vaya porque rápido los demonios empiezan a decir cosas. Es que yo tengo la aplicación y me llegan diariamente un montón de mensajes. Puedes viajar hasta el sitio, por tanto, claro, te dan una fecha, que ahí es que tú tienes que trabajar. Pero te dan por lo menos cinco, seis o siete fechas en diferentes meses. Y usted puede ir con un presupuesto baratísimo. Es que nosotros somos los que ponemos el impedimento, mi querido hermano. Nosotros somos los que decimos que no. Nosotros somos los que le decimos como si Dios no pudiera hacer cualquier cosa. A Orlando, Florida por 119 dólares. Ida y vuelta. 119 dólares el pasaje cuando valen cuatro y quinientos dólares. ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir, mi hermano? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir con el sueño en el corazón, elevando nuestro espíritu, nuestro deseo de querer conquistar, de querer alcanzar cosas nuevas. Porque es que ese sueño es lo que produce la esperanza. Por eso toda la vida el diablo ha querido robarte la esperanza. Toda la vida el diablo ha querido golpearte por ese lado. Porque él sabe que si te quita la esperanza, te quito todo. Sin esperanza no hay fe y sin fe no hay milagro. Si no hay milagro, vives una vida seca, muerta, vacía. Y va simplemente muriendo en la vida en vez de viviendo. En la lápida te van a poder. Este hombre murió el 16 de julio del 2022. Y una notita abajo que va a decir, pero en realidad estaba muerto desde el 20 de septiembre del 1997. Porque toda su vida la vivió quejas. No puedo, no lo voy a lograr, no sé hacia dónde voy. No tengo nadie que me ayude, no tengo nadie que me dé la mano. Y mientras vivamos así, mi querido hermano, tú le estás dando la razón al ministerio del diablo. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y te tomó, te escogió, te enredó, te confundió. Y has caído en una cárcel. La cárcel donde no hay esperanza, ni sueño, ni ilusiones. La cárcel donde no hay vida. Y tú no puedes caer en ese lugar. Yo te pido esta noche que medites esta palabra que Dios me ha dado para ti. Vuelve a soñar. Sueña, sueña, sueña. Escribe un lugar donde quieras ir. Preséntale a Dios, Señor, yo quisiera esta casita. Señor, dame este carrito. Que en mi hogar se mueva tu presencia, Señor. Sueño con sentir. Ayúdame, toca a mi hijo, sálvalo. Sueño, sueño. Pero creo que tengo la autoridad del cielo para alcanzar este sueño. Y estoy seguro que tú, mi Dios, me lo darás. Mi gente linda, mi gente bella, espero que haya recibido ese pisco labia espiritual y se haya llenado de la presencia de Dios listo para el mensaje que hoy tenemos, ¿verdad? Pero antes, por favor, necesito que me le des share. Ya yo te lo he dicho un montón de veces. El share es lo que abre las puertas tremendamente para contactar las vidas alrededor del mundo. Ya yo no me atrevo a decir un lugar, hermano. No están llegando gente de Corea del Sur. No están llegando gente de Inglaterra. No están llegando gente de España, Colombia, Venezuela, México, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras. Tengo gente de Honduras que nos escribe. Y están ahí con nosotros también en el Ecuador, en el mismo centro del mundo, Ecuador. Ahí están las bendiciones de Dios, los colombianos, los venezolanos, como le dije, ¿verdad? Perú, Chile, Paraguay, Uruguay. Por ahí seguimos, ¿verdad? Hasta la Argentina, Brasil. Es tremendo, hermano, poder tener ese contacto. Hermanos cubanos nos están escribiendo. Hermanos dominicanos tenemos al pastor. Yo tengo un pastor que me escribe mucho. Él quiere que nosotros vayamos y lo ayudemos allá en la hora, ¿verdad? Porque él anhela seguir hacia adelante con la obra que Dios le ha dado. Es un hombre de Dios bien lindo. Y estamos haciendo los contactos para precisamente ayudarle. Porque nosotros, nuestro anhelo siempre va a ser ese. Precisamente que el reino corra, que la bendición de Dios permanezca, ¿verdad? Y que no se vaya. Él se llama el pastor Walder Filistín. Él es haitiano. Walder Filistín me escribe mucho de la romana. Él está en la romana, en la República Dominicana. Y se ha acercado a nosotros para que nuestra iglesia le dé cobertura espiritual. Lo ayudemos, ¿verdad? Y lo llevemos de la mano para que él pueda seguir adelante con todo lo que él está labrando, trabajando a una iglesia independiente. Y me dijo, pastor, yo quisiera la cubierta. Pues estamos orando por ti, pastor Walder. Estamos orando para que el Señor, ¿verdad? Nos dirija. Porque no nos movemos por voluntad propia. El pastor Ángel, que es el pastor encargado, va a estar listo, ¿verdad? También para ir allá muy pronto a las romanas y tener una entrevista contigo. Ver la obra que tú estás haciendo. ¿Cuáles son tus fundamentos bíblicos? ¿A qué estarías dispuesto? Porque si entras dentro del concilio Cristo de la Roca, nuestro concilio tiene una visión. La visión nuestra es de restauración. Cada iglesia tiene su propia visión, hermano. Cada iglesia tiene su propia visión. La mía, la que a mí Dios me dio, es restaurar, sanar, levantar. Eso de estar juzgando gente, de caerle palos por pantalones, por cosas. Yo no estoy en nada de eso, hermano. Pelee conmigo, diga lo que usted quiera, pero yo no estoy en nada de eso. Yo encuentro con una bobería. Yo trabajo con el alma y el corazón y lo que Dios te tenga que quitar, Dios te lo quita. Y lo que Dios te tenga que poner, Dios te lo pone. Esa es la revelación de nuestra iglesia. Y hemos visto ese fruto, hemos visto la gracia de Dios, hemos visto a Dios obrar de una forma tan linda. Y anhelamos, amamos la iglesia y la cuidamos. Así que todo el mundo, dándome el share, por favor, dándome el share a todo el mundo. Mañana, mañana, salgo de viaje ya mismo con mi negra y me llevo a las nenas, me llevo a la suegra, me llevo a todo el mundo. Mañana estaremos en el culto de apertura. Adiós, sea la gloria. En Tampa, estaremos allá en la Florida, Iglesia Cristo, la roca de la Florida. Estaremos abriendo la Iglesia Cristo, la roca de la Florida en el área de Riverview. En el hotel, está entre los tres, ¿verdad? Es Riverview, ¿cómo es? Es Hilton Garden Inn. Pero es Riverview, ¿cuál es el otro? Es Tampa, Riverview, Brandon. Esos tres, entre esos tres. ¿Cuál es ese nombre? Tampa, Riverview, Brandon. El hotel, ¿cómo es Garden? Es Hilton. Hilton Garden Inn. Mira, hermano, yo para los nombres soy un desastre, pero ya usted sabe. No, y que es importante porque hay muchos Hilton en esa área de Tampa. Mucho, mucho, mucho. O sea, nosotros cuando estábamos buscando, hay muchos. O sea, tiene que ser específicamente eso. Pero lo mejor es comunicarse con la pastora Marta. Ella tiene una página. Ya casi no nos quedan espacios. No quedan casi espacios. Tienen que correr, correr, correr. Si usted quiere ir, llame, tan pronto termine la programación, llame a la pastora Marta. Usted que está allá en la Florida, para que nos pueda acompañar y que podamos vivir ese momento de gracia y de bendición y pasarla lindo con ustedes. Vamos a poner las manos sobre la pastora Marta. La iglesia va a ser un brazo más, una iglesia más del Concilio Cristo de la Roca, la séptima iglesia. Estaremos allí en el horario de allá a siete y media. Estaban escribiendo los hermanos de la iglesia en tu casa que ellos estaban tristes porque el martes pasado, porque lo que pasa es que tú dijiste que esta es la séptima iglesia, pero ellos dicen que ellos son la séptima. Ah, bueno, ya entendí. I'm so sorry. I'm so sorry. Vamos a pensar que te lo daba. Entonces, ay Dios mío, en los líos que yo me meto. Pero es que es verdad que hay muchos hermanos de la iglesia en tu casa, ¿verdad? Que se unieron a mí, están fieles ahí. Ellos son fieles, fieles, fieles. No me fallan. Ahí está Candy. Candy es de las que a mí, chacho. Mira, Candy, yo creo que empezó, eso fue desde el principio. Y los que están sumamente lejos, Colombia, por ahí, o sea, que son parte de la iglesia en tu casa. O sea, que ya esta es la séptima y vamos a la octava. Pues vamos, vamos a ver. Yo tengo siete iglesias y una virtual. Eso es lo que voy a decir. La iglesia virtual, pues esta también que tenemos, que Dios nos ha dado. También quisiera esta noche desearle un feliz cumpleaños, un hermano muy lindo. Él se llama el hermano José Padró. Hermano José, yo sé que José ha vivido muchas pruebas y muchas batallas en su vida y este tiempo no ha sido fácil para él. Pero te deseamos, José, bendiciones. Te deseamos que puedas levantarte, que Dios te dé bendición. Hay muchos hermanos que yo sé que han pasado grandes pruebas como tú y Dios me los ha levantado. Mi fe, José es católico, él va a la iglesia católica, pero yo lo bendigo. Él sabe cuánto yo lo amo. Y lo que quiero es que eche hacia adelante, lo que quiero es que se levante. La vida ha sido un poco dura para él. Ha vivido una serie de cosas no muy fáciles, pero José es un luchador y yo sé que este año algo va a ocurrir. Y por favor, escríbamele por ahí. Felicidad, hermano José Padró. José Padró, manténgalo en oración para que Dios me le dé, mire, el mejor año de toda su vida. Bueno, vamos a orar pidiéndole a Dios porque nos vamos ya, nos vamos ya derecho a nuestro estudio bíblico y a la bendición que Dios nos va a dar. Padre celestial y Dios bueno, te damos gracias, Dios del cielo. Y pedimos con todo el corazón que la palabra que vamos a discutir esta noche atraviese esas ondas que son a través de estas líneas etéreas, Señor, que lleguen allá, rincón al alma, donde haya necesidad en el mundo entero. A quien tú le quieras hablar, Padre, úsame, 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 Dios, para hablarle a los corazones necesitados y que vuelva la esperanza, la ilusión a sus vidas. Así te lo pido por la intercesión de Jesús y la administración del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. La semana pasada yo les di a ustedes un estudio que hablaba de la convicción que tiene que tener todos los verdaderos cristianos de que las profecías sí se cumplen. Le di un montón de profecías para que ustedes vieran, profecías que salieron desde Osea, Miqueas, Isaías, todas esas profecías del Antiguo Testamento, cómo se hicieron reales, vivas y verdaderas en el Nuevo Testamento. Y vimos la gloria de Dios, vimos la bendición de Dios, cayó una bendición al final muy linda porque vino un espíritu de convicción, que era lo que yo le había pedido a Dios. Un entendimiento de todo esto que queríamos alcanzar, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que queda muy poco tiempo. Al decir esto, yo en ningún momento quiero que usted se asuste, se lo he dicho mil veces. A mí el miedo no me sirve para nada, porque tú puedes tener miedo hoy y mañana caer en las manos del diablo de un pecado de la misma manera. A mí me sirve más el conocimiento, la entrega y la pasión por Cristo. Cuando hay conocimiento, el conocimiento nos da autoridad, hermano. Y el diablo, que es un mentiroso, padre de toda mentira, va a tratar de engañarte muchas veces diciéndote cosas que son falsas, enredos de la mente y del corazón. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, nadie me lo puede enredar. Cuando usted conoce la palabra de Dios, nadie lo puede desechar ni quitar o echar hacia un lado. Al contrario, se llena cada día más y más del Señor. Luego de haberle probado, no voy a traer todas esas profecías ahora, la semana pasada, usted puede ver que fue el 572, creo que fue, lo puede buscar. Ahora voy a darle la segunda parte. Acuérdese que nosotros estamos en el libro Apocalipsis. Desde el capítulo 1 hasta el 12 ya yo lo discutí todo con usted. Ahora vamos del 13 al 22, pero antes de que eso ocurra, he querido darle una base, un fundamento sólido para que usted entienda bien este libro de Apocalipsis. Nos ha ayudado, hermano, tremendamente. Nos ha dado mucha vida y mucha bendición. Cuando nosotros terminamos la semana pasada, yo terminé diciéndole a ustedes, no sé si se acuerdan, que había una profecía que había sido dada de lo que se llama las 70 semanas. Esta profecía es del libro de Daniel y esta profecía usted la tiene que escuchar con claridad. Porque es a través de esto que vamos a descubrir el momento que viene final. Si volvemos nosotros otra vez desde la semana pasada al libro de Daniel, podemos pensar que ya las primeras 69 semanas pasaron. Y voy a explicarme, no, no, tenga, tenga paciencia, que falta solamente una semana. ¿Cuál es esa semana? Se llama la semana de la gran tribulación, siete años. Falta una semana, la de la gran tribulación, específicamente siete años. Ahora usted me va a escuchar. ¿En qué momento fue dada esa profecía? Había un rey y este rey tenía una dirección en un momento dado que cumplir. Él se llamaba Arta Jerjes. Y este rey recibe la profecía que envía Daniel. Cuando recibe esa profecía que él la puede lograr entender, comienza un periodo de años en específico. Pero primero oigamos dónde estábamos en el sentido histórico con relación a esa profecía. Libro de Esdras, capítulo 7, del verso 11 hasta el verso 14. Escuche bien Esdras 11, 7, del 11 al 14. Dice así. El rey Arta Jerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos de que el Señor le dio a Israel. Arta Jerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. El rey y sus siete consejeros te mandan investigar la situación de Jerusalén y de Judá, conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Él es usado por Dios para enviar precisamente a Esdras en ese mover nuevo que va a haber de fuerza, de poder y de autoridad del pueblo de Israel. Para que usted entienda bien y no se me pierda, en este tipo de profecía, un día, un día es como un año. Un día es como un año. No lo olvide. ¿Sabe que la semana tiene cuántos días? Siete días. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete días. Si usted, sabiendo que un día es un año, pues cada semana tiene cuántos años? Siete años. ¿Entendió de nuevo? Repito, en la profecía, un día era igual a un año. Si están hablando de semanas, una semana tiene cuántos días? Siete días tiene una semana, siete días. Si cada día es un año, cada semana en la profecía significaba siete diferentes años. Él nos pone ahí en un momento dado que hay sesenta y nueve semanas. Son setenta, pero multiplicamos sesenta y nueve por siete y me da exactamente a cuatrocientos ochenta y tres. Haga el ejercicio usted también. Sesenta y nueve por siete. ¿Por qué sesenta y nueve? Estoy hablando de sesenta y nueve semanas de las setenta. Porque falta la última, la setenta y última es el tiempo de la gran tribulación. Sesenta y nueve semanas para que viniera el Redentor, para que llegara el que iba a traer la redención al mundo, o sea, al Cristo de la gloria. Si usted coge ahora y se ubica en el tiempo de la historia, este rey Artajerges estaba reinando en el año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. Repito, en el año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. Si usted coge la profecía que eran cuatrocientos ochenta y tres años y le resta cuatrocientos cincuenta y siete, que son el tiempo histórico que estaban viviendo, va a ver, porque en los años del pueblo de Israel no existe el cero, es año uno, no empieza con el año cero, empieza año uno, que entre el año veintiséis al año treinta y uno se cumpliría la semana sesenta y nueve. Y si usted busca la Biblia y puede leerla conmigo, va a encontrar lo que dice el libro de Lucas, capítulo tres, el verso veintitrés, ¿qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio público? Fíjense que la profecía decía entre los veintiséis a treinta y un año, ¿qué edad tenía Jesús? Leemos. Jesús tenía unos treinta años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Lí. ¿Oyó con claridad? Nuevamente esa profecía se cumple a la perfección. Lo que se había profetizado se cumplió. Ahora, yo necesito que usted vaya conmigo a la profecía de las setenta semanas. En el libro de Daniel, en el capítulo nueve, el verso veinticuatro, vamos a ver esa profecía que Daniel da precisamente a Artajerges en ese tiempo que ya calculamos. ¿Qué dice la profecía? Daniel, capítulo nueve, verso veinticuatro. Setenta semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Él dice, hay setenta semanas, setenta semanas para que el pueblo entienda y pida perdón por sus pecados, por sus transgresiones, pida perdón por su maldad y establezcan para siempre la justicia, dice, sellando la visión de la profecía y consagrando el lugar santísimo que es volviendo a establecer el templo maravilloso del Dios eterno aquí en la tierra, el templo que era de Salomón, el templo que en un momento fue el tabernáculo de Moisés. Entonces, cuando eso suceda, comenzaría lo que se llama el milenio. Ok, hasta el año, hasta la semana sesenta y nueve, cuando se cumple la profecía de que Cristo sería revelado públicamente, de la semana sesenta y nueve a la setenta ha habido una parálisis en el sentido del conteo. ¿Por qué se aguantó? Porque cuando Cristo vino a la tierra, los israelitas lo rechazaron. Los israelitas se lo sacaron y dijeron que no era. ¿Por qué? Ellos hablaron de esta manera y no pudieron entender la misión de Jesucristo porque ellos esperaban a un gobernante, ellos esperaban a un rey, a un caudillo de Israel, a uno guerrero que venía a destruir a los romanos. Y cuando Cristo muere en una cruz y cuando ellos ven que Cristo no hacía revoluciones en el sentido de guerra, matanza, sino que la revolución que Cristo vino a dar fue del espíritu, del alma, rompiendo una ley porque venía a traerle redención al hombre, los israelitas lo rechazaron. Bendito rechazo porque ahí tú y yo entramos los que no éramos del pueblo de Israel y se nos nombró hijo por adopción. Somos adoptivos, pero entramos como hijos de Dios al haber aceptado a Jesucristo como nuestro rey y salvador. ¿Qué falta? Falta la última semana. La última semana, que es la semana número 70. Recuerde que una semana tiene siete días. En el término de la profecía, un día es un año. Si es siete por un año, son siete años. ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? Siete años, precisamente la última semana. Pero antes, bendito en nombre de Jesús, vaya conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses 4 y con nosotros vamos a buscar el verso 16 y el verso 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Qué va a ocurrir antes de esa última semana? Óigalo ahora. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Fíjese bien qué claro dice que nosotros seremos arrebatados, llevados al cielo. Que hay doctrinas que dicen que eso no. Hay hermanos que los respeto. Nuestros hermanos apetites del séptimo día dicen que pasaremos la gran tribulación. Eso los respeto. Yo no voy a entrar en contienda con eso, pero yo te enseño lo que yo he aprendido. Ahí dice bien claro que nosotros seremos transformados y llevados en una nube. Y qué ocurrirá? Porque hay otro verso que dice que el inico, el perverso no se puede todavía manifestar porque el Espíritu Santo está sobre la tierra. Cuando nos vayamos, el Espíritu Santo es el que nos lleva y también se va hacia arriba, que era la tierra sin el Espíritu Santo. Y ahí se manifiesta el anticristo, el diablo, el falso profeta. Y ahí es que comienza la última semana. De las setenta semanas faltaba una. Sesenta y nueve se habían logrado. Falta la setenta. Última semana. Qué va a pasar ahí? En esa semana final vendrán desastres, dolores, sufrimientos, guerras, terribles, muerte. Todo cristiano que se haya quedado, que no fue fiel a Dios y quiera salvarse, no puede dejarse poner el sello en la frente o en la mano derecha. Tiene que mantenerse fiel. Pase lo que pase, no podrá comprar ni vender ni adquirir alimento. Va a pasar gran tribulación. Prepárese para irse en el rapto. No se quede en la gran tribulación. Nosotros no vamos para eso. Pero al final del séptimo año, un ángel bajará, dice la Biblia, y amarrará al diablo encadenándolo y lo tirará al fondo del mar y pondrá una tapa en el hueco que jamás por ese milenio él podrá salir. Y ahí vendrá Cristo en su caballo blanco, bello y precioso. Y nosotros después con él a reinar. Ese último momento, antes de que el diablo sea encarcelado, ocurrirá una batalla llamada la batalla de Armagedón. Y cuando esa batalla de Armagedón ocurra, entonces vendrá la liberación. Entonces aparecerá el Mesías. Ahí es que todo el mundo dice, ese corito que canta la gente, y todo ojo le verá, le verá, le verá. Cuando usted cante eso, cuidado, porque si usted lo va a ver en ese momento, va a tener problemas, ¿sabe? Tenga cuidado con los coritos. El corito dice que todo ojo le verá, pero eso es después de la gran tribulación. Cuando Cristo viene a reinar a esta tierra y empieza el reino milenial, el milenio. ¿Cómo será ese milenio? ¿Qué ocurrirá en ese milenio? Bueno, Isaías es el que más nos describe qué ocurrirá. Libro de Isaías, capítulo 11, del 6 al 9. Escuche bien Isaías 11, 6 al 9. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, Sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Qué cosa más linda, durante el milenio no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá odio, no habrá mentira, no habrá engaño, no habrá pasión desenfrenada, asesinatos, muertes ni enfermedades. En el milenio estaremos, y el Rey de Reyes será nuestro Cristo aquí en esta tierra. El diablo encerrado allá abajo. El león con el cordero, qué cosa más linda. Usted vio eso, la serpiente jugará con el niño, la suegra tendrá bendición con el esposo de su hija. Imagínense, cosas gloriosas pasarán. Qué maravilloso el Señor, y cómo Dios bendecirá. Ahora yo quiero que usted vea un momentito, en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 32 y verso 33. Lucas 1, 32 y 33. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo, Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. El Rey de Reyes estará sobre toda la tierra, y reinará para siempre. Apocalipsis 20, del 1 al 4. Leemos también y dice, Vi además a un ángel que bajaba del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Escuche ahora. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. ¿Por cuántos años? Mil años. O sea, que en el milenio, el diablo va a estar encadenado en el infierno, y no podrá salir de ahí. Verso 20, versos, Apocalipsis 23 y 4. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los mil años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Escuche bien eso. Al final de los mil años va a ser soltado al final. Un momentito habrá una última guerra, la guerra de Gog y Magog, y ahí se acabará todo y vendrá la eternidad completa. Verso 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Santo. Y también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. Te vio que los que murieron en la gran tribulación, que no se dejaron sellar, fueron resucitados y reinaron también con Jesucristo. Es un momento glorioso, es un momento bíblico maravilloso. Cuando nosotros vamos a la profecía, vamos un momentito a Isaías 46, el verso 9 y el verso 10. ¿Qué dice también allí? Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ahí te está diciendo Dios, mi palabra se cumplirá y yo la doy desde antes, mucho antes. Por eso son profecías. Confía en el futuro profetizado. Ese milenio va a ocurrir. Cristo gobernará las naciones, trayendo paz y seguridad sobre toda la tierra. Además, hay un imperio más grande del tiempo. En aquel momento fue el de Babilonia. ¿Qué dice la profecía bíblica? Esa gran nación castigaría a otras naciones como juicio de Dios. Y luego, esa misma Babilonia, Babilonia la Grande, sería juzgada por su pecado y su maldad. Sería golpeada. Cien años antes, escuche en profecía, Isaías profetiza a esa gente. En Isaías 44, 28, escuche lo que dice el profeta Isaías. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos, dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Cien años antes de que ese rey naciera, naciera, cien años antes, este profeta Isaías profetiza que Dios va a levantar un rey llamado Ciro y lo considerará su pastor y vendrá a traer bendición y vendrá a traer autoridad y vendrá a levantar al pueblo de Israel. Un rey que no había nacido todavía es profetizado en el año sexto antes de Cristo y aún predijo su nombre. Dijo que se iba a llamar Ciro y ese rey nació y ese rey ejecutó la profecía. Isaías 45, verso 1. ¿Qué dice? Así dice el señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir paso las puertas y dejar abiertas las entradas. ¿Usted sabe lo que es? Que cien años Dios por boca del profeta dijera el nombre y escogió. Ya ahí en 45, 1. Usted está viendo que ya ese rey había nacido cien años después y aún sin conquistar Babilonia, pero tenía la profecía de conquistar Babilonia. ¿Cómo lo pudo hacer? Vea un momentito del verso 1 hasta el 3. ¿Qué dice Isaías 45, 1 al 3? Así dice el señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Y a su nombre sea la gloria. Ese rey escogido por Dios iba a desbaratar las puertas. Babilonia estaba cerrada por grandes murallas. Era tan grande y tan grande Babilonia que al lado de la muralla, para llegar al centro de Babilonia, podían pasar dos horas o tres horas de camino. Era inmenso y las murallas de Babilonia eran poderosas, puertas de bronce, cerrojos. No había manera de poderlos derrotar. Cuando el ejército de Siros se apareció, la gente de Babilonia se rieron en la cara de él, se burlaron de él, los soldados se burlaron de él. Pero ¿sabes lo que pasó, hermano? Que Babilonia la atravesaba un río llamado el río Éufrates. Y atravesando Babilonia, suplía toda el agua a toda esa ciudad. ¿Usted sabe lo que hizo, Ciro? Con la sabiduría que Dios le concedió, comenzaron a cavar canales río arriba para desviar el agua y que el agua no llegara. ¿Y sabe lo que hicieron? Con el agua ya seco el sitio, comenzaron y entraron a la ciudad y comenzaron un ataque por las esquinas y fueron destrozando a Babilonia y a cada uno de ellos. A tan grande ciudad, Ciro capturó que habiendo ya conquistado toda la primera parte de Babilonia, los babilonios tenían unas orgías y fiesta en el centro. No sabían qué estaba pasando. Y ya los bordes de la ciudad eran dominados por Ciro. Había llegado el momento donde Babilonia la grande iba a caer y la profecía bíblica, que fue preciosa y espectacularmente cumplida, no decepcionó. Allí estaba, ¿sabe quién? En Babilonia, Daniel. Y usted se acuerda que yo le mencioné hace un tiempito que el rey que dominaba en aquel momento, que se llamaba Belsasar, estaba bebiendo copas de vino con las copas de oro del altar de Dios. Y Daniel humillado y entristecido. Y de momento apareció algo. Daniel capítulo 5, versos 5 y 6, ¿qué dice? En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. ¿Qué pasó? Una mano, un dedo empezó a escribir una sentencia. ¿Qué decía la sentencia? Vamos a ver lo que decía, verso 25 al 27. Lo que allí aparece, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a Medos y Persas. La misma noche, esa misma noche que ese dedo escribió, llegó el rey Ciro y destruyó por completo el reinado de este hombre, Belsasar. Y esa misma noche ese hombre murió, nuevamente cumpliéndose la profecía, Ciro conquista a Babilonia, la somete y entrega entonces para que Israel pueda seguir adelante. Hay una profecía final, la profecía de Buenas Nuevas. En el libro de Isaías, capítulo 9, el verso 6 y el verso 7, dice así. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Dios, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo del celo del Señor Todopoderoso. Fíjense qué grande, hermano. Ya estaba profetizando esta última semana, este final que venía. En el libro de Isaías, capítulo 11, añade un poquito más, desde 2 hasta el 4 nada más. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Cristo vendrá a reinar en el milenio con toda autoridad, toda fuerza y todo poder. Y ese reinado no tendrá límites. Estamos esperando su venida. Estamos esperando que él establezca su reino en esta tierra. Pero tú y yo antes nos vamos en el rapto. Él salvará este mundo nuestro. Lo salvará por mil años más. Y habrá paz sobre la tierra. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Vamos a ver si usted entiende ahora esa oración cuando dice, venga tu reino. ¿Alguien entendió ahora? Ese venga tu reino que a lo mejor tú no comprendías. Ese es el milenio. Cuando tú oras y dices que venga tu reino, estás diciendo, Cristo, ya ven sobre esta tierra que está maldita bajo la maldición de Satanás, que ha encadenado en el pecado, en el odio, en el rencor, en las cosas terribles sobre la tierra al ser humano. Cristo, ven porque ha llegado la hora de que seamos libertados de la maldad de este mundo. Cristo, ven porque queremos ya estar contigo en la eternidad. Primero, el rapto. Luego, la semana número 70 se cumplirá, llamada la gran tribulación. ¿Cómo terminará la gran tribulación? Con la tercera guerra mundial. La guerra llamada de Armagedón. Y ahí vendremos desde los cielos. Antes un ángel arropará a Satanás con cadena y lo echará al fondo del mismo infierno, tapando el infierno que no podrá salir de allí por mil años. Y en ese milenio la tierra será restaurada. Ya no habrá huracanes, ya no habrá tormentas, ya no habrá temblores, no habrá tsunamis, no habrá escasez, no habrá sequías, no habrá desiertos. El niño estará con el león. Los animales salvajes ya no serán salvajes. El hombre no se engañará ni se odiará. No existirá el pecado, no existirá la maldad, no existirá el odio, ni el rencor, ni la envidia. El milenio ha comenzado. Y al final de ese milenio, faltando unos dos o tres semanas, soltarán al diablo. Hará una última guerra llamada la guerra de Gok y Magok. Y ya ahí al final Dios dijo, se acabó. Y toda esta tierra que vemos desaparecerá. Los cielos desaparecerán. Pero descenderá del cielo la eternidad. Tierra nueva, nuevo cielo y la nueva Jerusalén. Y usted y yo estaremos con el Rey de Reyes y Señor de señores. Espero que haya recibido esta enseñanza de las profecías y que la haga suya, mi querido hermano. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Que nadie le robe eso de su mente. Padre, gracias te damos por este momento. Y por la impartición de tu palabra. Que llegue al corazón necesitado. Que despierte ilusiones y sueños y la revelación que en ella está envuelta. Usted necesita a Cristo. Llegó su hora. Repita esta oración de fe que mi esposa le va a estar dando. Escuche bien. Por favor, repita conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, faltas y errores. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi salvador personal. Así lo creo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, que usted ha entrado al reino de los cielos, busque una iglesia. En Puerto Rico estamos en Carolina, Caguas, Calle Isidra. En la República Dominicana, en Barahona y también en la capital, en la Tampa, Florida. Mañana, mañana, mañana damos a luz, hermano. Estoy en 10 centímetros y se me jaja el alma porque vamos a dar un nuevo nacimiento a la iglesia Cristo la Roca en la Florida. En el Hilton Garden Inn, el último día, pero no lo aprendí. Hilton Garden Inn, entre Tampa, Riverview y Brandon. Es específicamente. Entra en la página de Marta Torre, ahí va a estar el teléfono de ella, la puede llamar. Pero quedan bien poquitos espacios porque viene una gran cantidad de hermanos a vivir ese momento glorioso del nacimiento de una nueva iglesia, la iglesia Cristo la Roca la Florida. Allí estaremos, ya salimos de viaje ya mismo y estaremos con gozo y reinaremos allí en aquel lugar. No se olvide mi iglesia bella, jamás lo olvide. Todo está listo, todo está preparado. Cristo viene ya. Cristo viene ya.